Y con eso vamos a empezar. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado muy especial, les voy a platicar un poquito de las pymes, de por qué la importancia de las pymes. De acuerdo con estudios de Nielsen, el 16% de los pequeños y medianos fabricantes se encuentra en Latinoamérica. Además, las pymes en esta región tienen un ritmo de crecimiento mucho más rápido que en todas las demás regiones. De acuerdo con este mismo estudio, en un 13.4% en el 2022. Las pymes han ayudado a remodelar y hacer crecer el mercado de bienes de consumo. Es por eso que nosotros, UPS, desde hace cuatro años, estamos ayudando a conectar a las pymes y a los mercados internacionales. Y además, estamos teniendo capacitaciones de alto nivel, acceso a recursos financieros, redes de contacto y herramientas clave. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Para nosotros, de verdad, es un honor tener este webinar y sobre todo nuestro invitado de hoy, porque hoy vamos a hablar de cómo TikTok podemos aprovechar esta herramienta para la internacionalización de negocios y para el aumento de ventas. Y por eso, les voy a presentar a Juan Lara, a quien le gusta que le digan Juancho. Juancho cuenta con una sólida experiencia en el desarrollo de marcas en medios digitales, donde ayuda a las empresas a ampliar su presencia online y optimizar sus estrategias de venta. Juancho tiene más de ocho años de experiencia en el sector profesional y actualmente desempeña el rol de Brand Development Manager en TikTok. Apoya a las empresas como ustedes, con gran potencial de crecimiento en la adquisición de clientes para buscar alcanzar sus objetivos de negocio. Juancho, bienvenido. Nos da mucho gusto que estés aquí y adelante con tu presentación. Genial, muy amable. De verdad, muchísimas gracias por la calidad bienvenida. Y equipo, es un gusto saludarlos. Voy en breve a compartir pantalla rápidamente para poder iniciar. ¿Lo pueden confirmar? ¿Se me pueden ver, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Tim, bienvenidos a TikTok. Como bien mencionaba, Kenia, soy Juancho Lara. Con muchísimo gusto me pueden estar llamando así. Nos podemos conectar también por redes sociales. En LinkedIn estoy como Juan Francisco Lara. Como pueden ver, ahí también sale a mi pequeña. Me gusta llevarla siempre en alto a cualquier esfuerzo profesional que también estoy haciendo. Soy apasionado por el mundo digital. Me encantan los videojuegos. Soy venezolano, viviendo ya más de siete años en México. Mi pequeña nació acá, casado con una colombiana. Y la verdad que muy feliz de todo lo que me ha brindado México para mí en mi vida. La verdad que ha sido un gran país para estar emprendiendo. Y sé muy bien que ustedes, como grandes empresarios que se van a convertir, van a poder estar alcanzando cada uno de sus sueños y sus objetivos. Y hoy por hoy justo quiero también platicarles qué tipo de herramientas pueden estar utilizando. Y entre ellas es TikTok. TikTok, la verdad que actualmente es una plataforma que los va a ayudar muchísimo a poder estar alcanzando a esas audiencias objetivos. Y primeramente, hoy quiero hacer una breve primera pregunta. ¿Por qué TikTok? Yo quiero pensar que aquí más de uno utiliza TikTok. Más de uno ha comprado algo gracias a TikTok. Ha descubierto algún restaurante gracias a TikTok. Alguna recomendación. Ha conocido algún sitio turístico, algún restaurante que no está muy en el radar. TikTok hoy en día es un sitio de descubrimiento. Quiero pensar también que hay alguno por ahí que se ha podido hacer viral. Hoy actualmente la plataforma permite este bando, tiene este bando de ancha, ¿no? Para poder que el contenido se esté reproduciendo cada vez más. Y hoy justo les quiero ir hablando, ¿no? De estas claves que tenemos que estar siguiendo para poder sacarle el mayor provecho a la plataforma. Voy a iniciar con este breve video. ¡Gracias! 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 Y a lo largo de esta presentación voy a estar compartiendo códigos QRS con herramientas súper valiosas que van a poder estar utilizando en su día a día en el mundo de TikTok. Sí quiero por favor que le prestemos demasiada atención a esta presentación porque de verdad es material muy valioso. Que sepan que estas herramientas les van a poder estar ayudando a operar en el día a día y también estar consultando distintas preguntas que pueden estar teniendo porque sabemos que todo lo nuevo a veces nos asusta, pero de verdad en TikTok van a tener ese retorno de inversión que se está buscando. Bueno, como bien saben, o bien acaban de ver en el video, una disculpa. Ya, un segundo. TikTok es una plataforma de entretenimiento. A veces nos confunden como red social, pero actualmente somos una plataforma de entretenimiento que no importa el número de seguidores que tengas, sino la historia que vengas a contar. Oye, Juancho, ¿por qué mencionas que no es una red social? Oye, básicamente es por el algoritmo que hoy funciona en TikTok. Así como Coca-Cola tiene su fórmula, el algoritmo de TikTok es su fórmula y es lo más importante de la plataforma para poder dar todo este ancho de banda y escalabilidad de contenidos que actualmente tenemos. Es lo que mayor valor tiene y es lo que hoy ha permitido el éxito de TikTok en todo el mundo. Básicamente, ¿cómo funciona? Nosotros, en redes sociales, tú puedes estar siguiendo a distintas personas, a tus amigos, a tus familiares, los cuales sus intereses, ¿ok? Dependiendo de sus intereses, pueden estar influyendo tu algoritmo. Tú puedes comenzar a ver contenido similar a lo que están viendo tus familiares o tus amigos. En cambio, en TikTok es muy personal. Tu algoritmo solo se limita al contenido con el que tú interactúas. Oye, Juancho, ¿y qué es una interacción? Básicamente, ver videos, comentar y dar likes. Todas estas señales, en el momento en que tú estás utilizando la plataforma, están alimentando el algoritmo para poder ser lo más precisos posibles con el tipo de intereses que tú puedas estar teniendo. Te voy a colocar un ejemplo. Yo en TikTok sigo a mis hermanos y a mis hermanos les encanta la cocina. Y a mí, por el contrario, me gustan mucho los deportes. Y en mi feed solo veo contenido de deportes. Nunca me llega nada de comida porque yo con ese tipo de contenidos no he interactuado. Si el día de mañana uno de mis hermanos me comparte uno de sus publicaciones de comida y yo comienzo a interactuar con ese contenido, voy a alimentar el algoritmo y me va a comenzar a estar apareciendo esto. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué esta programación de algoritmo es tan relevante? Porque el contenido que le estamos dando a los usuarios en la plataforma permite estarnos entreteniendo en todo momento y que hoy por hoy TikTok ya no está compitiendo per se con redes sociales. TikTok está compitiendo con Netflix, con la televisión. Para que se hagan una idea, un usuario promedio en México pasa más de 80 minutos al día utilizando TikTok. Háganse una idea de todo el inventario que tenemos disponible para que las marcas, para que su marca pueda estar teniendo presencia por la gran cantidad de tiempo que la plataforma está... porque los usuarios están invirtiendo en la plataforma. 80 minutos son dos series en Netflix, por ejemplo. Entonces, háganse esa idea de lo distinto del tipo de contenido que se va a estar consumiendo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque muchas veces queremos hacer esfuerzos en TikTok con un mindset muy similar a lo que actualmente podemos estar haciendo en Facebook o en Google. El mindset hay que cambiarlo y la creatividad es la clave del éxito para que esta plataforma les pueda ayudar muchísimo a alcanzar sus objetivos. En TikTok estamos conformados por comunidades. ¿Ok? Más que influencers, actualmente nosotros tenemos el término de creadores y comunidades. Si hoy ustedes, el día de mañana, suben un contenido, ustedes van a formar parte de estas comunidades que generan contenido. Van a ser parte de estos creadores que ayudan a potenciar la plataforma al siguiente nivel. Y sin importar el número de seguidores que tengas, si tu contenido tiene la forma correcta para comunicar un mensaje, se puede estar haciendo viral y pueden estar teniendo grandes resultados de sus objetivos comerciales que están buscando. Oye, Wancho, y platícame un poco más de las comunidades. Las comunidades en TikTok básicamente son un grupo de audiencias con intereses similares que conectan con un mismo sentimiento. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo soy Wancho, venezolano, viviendo en México. Y hay muchos otros venezolanos de otras regiones de Venezuela que también viven en México. Nos diferenciamos en gustos, cultura, comida, etc. Sin embargo, compartimos un sentimiento. Extrañamos a nuestras familias en Venezuela. Vale. Entonces, identificando qué tipo de comunidades son las que su marca, producto, servicio puede estar atendiendo, es clave poder irlas identificando para que su comunicación y sus creatividades y su mensaje y su storytelling pueda estar alineado con ese sentimiento de las distintas comunidades que actualmente hay en TikTok. ¿Por qué es tan relevante esto de las comunidades? Porque hoy en TikTok hay una voz para todo el mundo, para toda comunidad. Sin importar de dónde vengas, tu preferencia religiosa, tu preferencia de cualquier estilo, en TikTok vas a poder conseguir comunidades que conecten contigo y un contenido muy ad hoc a lo que estás buscando. Les voy a poner otro ejemplo personal Tengo un amigo que también venezolano se vino a México hace 5 años y durante todo este tiempo no pudo ver a su familia en Venezuela. Él tiene una cuenta en TikTok orgánica, el per se solo es creador de contenido, no promociona ningún producto, pero él buscó subir un contenido, solo tenía 20 seguidores y subió este contenido que les voy a mostrar a continuación. No sé si hay algunos que sintieron así como en los brazos, ¿no? este video en solo dos días tuvo más de 3 millones de views y mi amigo actualmente tiene más de 10.000 seguidores. Básicamente conectó con este sentimiento de muchos venezolanos, ¿no? En todo el mundo esparcidos, extrañando a nuestras familias que por temas difíciles que van más allá de nosotros no las hemos podido ver y de alguna manera pues este contenido en TikTok se hizo muy viral. Aquí el mensaje que les quiero dar es hay que buscar la manera de poder conectar ¿ok? con nuestras audiencias para que todos esos likes, todos esos comentarios, todas esas veces que se comparte el contenido lo podamos estar generando y la plataforma pueda boostear nuestro contenido y en ello también nuestra marca. ¿Vale? Es la forma más económica ¿ok? de poder promocionarnos en la plataforma. Entonces, como comentaba TikTok, está hecho para cada persona que lo está utilizando. Si actualmente de los más de 90 personas que estamos actualmente conectados, si abrimos nuestra aplicación de TikTok y vemos el For You Page, el For You Page de cada persona va a ser totalmente distinto porque justo el algoritmo es individual, va alimentando cada uno de nuestros intereses y va identificando a qué comunidades cada uno de nosotros pertenecemos para poder estar mostrando contenido ad hoc. Otra experiencia personal, a mí me encanta bailar. De hecho, como fun fact, yo conocí a mi esposa en un antro. Ella es colombiana. Y bueno, siempre me ha encantado la temática de estar bailando. Y en TikTok un día me aparecieron, creo que lo llaman los corridos tumbados. Un baile que nunca había visto, pero creo que justo TikTok, ya el algoritmo me identifica como parte de una comunidad que le gusta todo este tema de los bailes y me encantó, lo quiero aprender a bailar y de hecho, si hay alguien por ahí que sea profesional, me encantaría compartir el número porque me encanta el baile y lo quiero aprender a utilizar. Otros datos que les quiero compartir. Nuestra presencia es global. Más de un billón de usuarios en la plataforma los hemos logrado alcanzar en menos de cuatro años. Esta misma métrica, Google y Meta, por supuesto, ya la lograron, pero se tardaron más de diez años. Entonces, aquí solo quiero que se lleven el gran potencial que tiene TikTok actualmente y cómo está escalando tan rápido y la importancia de invertirle tiempo para poder estar ad hoc en la plataforma. Otra gráfica, otra métrica que no se las agrego aquí en el slide, pero que sí sepan, más del 80% de los internautas en México se encuentran en TikTok activos mensualmente. 80% más de 18 años. Acá hay un disclosure importante. En el momento que nosotros queramos hacer pauta en TikTok, toda la publicidad es para mayores de 18 años. Actualmente, la plataforma se está cuidando mucho para temas regulatorios y no es posible impactar a menores de edad. ¿Va? A los menores de edad los puedes impactar con esfuerzos orgánicos. ¿Listo? Y ahora sí, la oportunidad de las pymes en TikTok. Si te gusta cocinar pasta, tocas algún instrumento musical, eres aficionado a las naves espaciales o te gusta arreglar tu casa para que parezca una, estás por casarte, juegas videojuegos todas las noches o simplemente te encanta arreglarte las uñas, te damos la bienvenida a TikTok. Una comunidad para todos. En TikTok, la gente genera un impacto que transforma la cultura, desarrollando sus propias normas, intereses, valores y formas de expresarse. A estos grupos les llamamos Community Talks. No importa quiénes son, qué les gusta, en qué usan su tiempo o qué tipo de contenido consumen, aquí todos pueden mostrarse tal y como son. Comunidades y creadores se unen para generar momentos que a todos les traigan alegría. TikTok está hecho para transformar los intereses en comunidades reales. Todos podemos participar creando o viendo e interactuando con el contenido. Esto es una gran oportunidad para las marcas de poder conectar y co-crear con las comunidades. Una recomendación, respetar la forma en la que la comunidad crea y se comunica. TikTok es el único lugar donde las personas conviven con las marcas como iguales y no como anunciantes. Esto significa que las marcas pueden ser parte de la creación de esta cultura y de estas comunidades. Tim, los quiero invitar a que formen parte de las comunidades en TikTok. Literalmente, como mencionaba en el video, ser iguales al tipo de contenido que se está creando, que nuestra publicidad no se vea como esta publicidad invasiva, arcelera, que en otros medios actualmente estamos acostumbrados a estar realizando. La idea aquí es buscar que nuestro contenido pareciera orgánico, pareciera que estuviera semblado en el For You page de cada uno de nuestros usuarios. Que la gente se pueda entretener con lo que esté viendo y entretener equipo no son solo bailes, no son solo chistes. Entretener es educar, es hacer tutoriales, es dar noticias, es dar fun facts, es dar tips. La idea aquí es de verdad entender cómo nuestro producto puede estar atendiendo las necesidades y explicar estas necesidades de una forma creativa, ¿ok? Y que de verdad conecte con la audiencia objetivo. Todos queremos vender nuestros productos, todos necesitamos, ¿no?, llegar a nuestra cuota de ventas, pero lo más importante es entender el cómo hacerlo y los resultados van a estar llegando por sí solos. Momento. Si te gusta... Entonces, aquí como métrica, el 72% de los mexicanos están de acuerdo en que los anuncios en TikTok se perciben como inspiradores. No sé si han visto que ahora en otras plataformas mucho del contenido que uno ve es contenido grabado en TikTok, es contenido producido en TikTok, porque TikTok ha venido a cambiar la manera en cómo nos comunicamos. Sabemos que hoy por hoy uno quiere consumir contenido muy rápido. Nuestra atención y nuestra facilidad de distraernos es muy fácil y justo hoy por hoy las marcas tienen que invertir mucho en el mindset de cómo lograr retener a los usuarios con el contenido que estamos viendo. Cómo ser creativos, cómo dar un mensaje de una forma distinta para no caer en temas muy institucionales o temas muy harceleros en donde somos muy simples en el tono de comunicación y el mensaje que queremos estar dando. Actualmente, como saben, nuestro formato premium es el de video corto. La plataforma también permite formatos horizontales y también tenemos carruseles de fotos. Sin embargo, son formatos que apenas se están introduciendo en la plataforma y hoy por hoy mi recomendación para ustedes es que hay que dominar y practicar muchísimo el formato de video corto para poder estar llegando con los resultados esperados. Me preguntarán, Oye, Guancho, buenísimo. ¿Y qué duración de video me recomiendas? Entonces, Tim, actualmente en TikTok les voy a decir cuál es la fórmula para triunfar en TikTok. Equipo, no la hay. No hay una fórmula. Cada empresa, cada marca va a tener su tono, su voz y su estrategia. ¿Ok? Si TikTok lo que actualmente inspiramos es creatividad, sabemos que la creatividad no tiene límite, no tiene un techo, no tiene una fórmula y aquí es muchísima iteración y práctica para poder estar entendiendo con qué nuestro producto, a qué comunidades puede estar atendiendo sus necesidades y con qué tono hay que estar hablando a estas comunidades. Y es muy cambiante, ¿no? Semana a semana hay distintos tipos de tendencias, hay distintos tipos de temas, ¿no? que hay que estarnos actualizando para subirnos a la ola del entretenimiento. ¿Y por qué hago tanto énfasis en el tema del entretenimiento, equipo? Porque el entretenimiento es sinónimo de acción. En el momento en que nosotros estemos en esta curva de entretenimiento, vamos a estar logrando ejecutar esos call to actions que tanto estamos buscando, poder generar todas esas vendas y poder con su partner de UPS poder estar entregando todo lo vendido. el 55%, un segundo que, listo, el 55% de los usuarios que se entretienen en TikTok buscan investigar sobre un producto o servicio. El 51% descarga una app y el 41% realiza una compra. Pero esto bajo la premisa en que estamos entreteniendo. Si no estamos entreteniendo, Tim, estas métricas no las vamos a poder estar alcanzando. El descubrimiento estimula la compra. ¿Ok? A veces nos queremos enfocar en campañas de puro performance. Queremos vender, queremos vender. Pero Tim, imagínense, hoy conoces, hoy sales de antro, así como Juancho hace unos años, sales de antro, ves a alguien que te llame la atención y enseguida le pides matrimonio y enseguida le pides que sea tu novio. ¿No? Aquí, hay que invitarle un trago, hay que conversar, hay que presentarse con la persona, ¿no? Hay que hacer un warm-up, ¿ok? Para poder estar ejecutando ese call to action que tanto queremos, ¿va? Entonces, lo mismo sucede en TikTok, ¿va? Y actualmente en TikTok está ayudando muchísimo, se está convirtiendo en un buscador para poder estar descubriendo distintos tipos de productos y servicios en la plataforma. Para que se hagan una idea, mensualmente, solo en México, tenemos el hashtag de TikTok me hizo comprar. Y más de 150 millones de visualizaciones las estamos teniendo en TikTok mensualmente de este hashtag particular. ¿De qué trata este hashtag? básicamente de todos los esfuerzos de todos los usuarios en la plataforma, cada producto y servicio con los que ellos se identifiquen o tuvieron una buena o mala experiencia, los usuarios buscan publicar su experiencia en TikTok. Y esto está ayudando muchísimo como validación de productos y servicios. Hoy por hoy, no sé cuánto tiempo cada una de sus marcas estén teniendo presencia en TikTok, pero los invito a que busquen qué están opinando los usuarios de su marca, qué comentarios están haciendo, qué publicaciones han hecho. Y si hoy por hoy están apenas iniciando y no aparecen en el buscador, busquen a su competencia, busquen tratar de entender cuáles son esos puntos de dolor, porque por más de que ustedes hoy por hoy hagan una publicación vendiendo súper bien su producto, si su producto no está funcionando en todo correcto en los comentarios, la audiencia se los va a hacer saber. TikTok se está convirtiendo en un validador de marcas y está ayudando muchísimo a que cuando estamos haciendo las cosas bien, orgánicamente podamos estar haciendo el mejor share of voice imaginado. Ustedes me dirán o yo les pregunto, ¿ustedes cómo consideran que es la mejor forma para que otra persona compre su producto? Coincidirán conmigo que el boca a boca es lo más fuerte, la recomendación. Oye, Juanita, te recomiendo este producto, me funcionó increíble y es una persona con la que conozco, con la que hago. Pero, ¿qué pasa en TikTok? Vemos estas mismas acciones de capaz de personas que no conocemos, pero las vemos como uno, como personas como uno que sabemos que las marcas capaz no le están pagando, ¿ok? para hacer esta validación o este review y nos va dando más confianza, ¿no? en el producto o servicio que podemos estar adquiriendo. Inclusive, ¿no? Veo cómo se me podría estar viendo la playera, el pantalón, el zapato, etcétera, porque compartimos experiencias. Y aquí, con todo esto que les he estado platicando, quiero traerles el concepto que actualmente tenemos de el looping sin fin en TikTok. Más de uno en esta sesión está muy familiarizado con nuestro embudo de ventas. Sabemos que hay distintos tipos de tapas en el embudo y hay que estar haciendo esfuerzos en cada una, ¿no? Para poder llegar a la parte que más nos interesa que es esa venta. Hoy en TikTok, actualmente, en el momento en que los usuarios descubren un producto, el solo hecho de descubrirlo, TikTok te puede incentivar a comprar. Pero, ¿qué pasa? Una vez que lo compras y lo utilizas, puedes subir un review en la plataforma y ese review, el solo hecho del review puede estar ayudando a que otros usuarios consideren la compra del producto. Entonces, hoy por hoy, estar invirtiendo esfuerzos en todo el funnel, en branding, en consideración, en compras, los va a estar ayudando a poder estar atendiendo todo su funnel y capaz de estar invirtiendo en branding los va a estar ayudando a generar ventas. ¿Va? Entonces, que sí sepan que hoy en TikTok estamos buscando romper esta estructura de embudo tradicional porque hoy por hoy cada uno de los esfuerzos que vamos a estar haciendo en las distintas etapas del funnel nos puede estar ayudando con nuestros objetivos de negocio. Aquí les tengo el primer código QR en el team. Igual si gustan al final de la presentación, cada uno de los códigos QR los voy a compartir en el chat a través de links para poder facilitarlos. Pero esta es la primera herramienta TikTok Insights. Básicamente acá van a poder estar entendiendo según el país de interés qué insights podemos conseguir a través de industrias. Hoy por hoy en TikTok muchas marcas ya están haciendo muchos esfuerzos invirtiendo dinero y TikTok se ha encargado de ir recabando distintos insights que nos ayudan a poder estar apalancando a otras marcas que se están iniciando como ustedes para entender un poco macroeconómicamente qué está sucediendo en la industria en la que su servicio o producto se encuentra. Ahora bien, ¿cómo crear en TikTok? La creatividad es el motor más importante cuando se trata de aumentar el rendimiento y generar conversiones en TikTok. Para empezar, recuerda siempre escribir con tu audiencia en mente este tipo de preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? ¿Cómo les gusta que le hablen? ¿Qué resuena con esa comunidad? ¿Cómo puedo hacer mi contenido entretenido divertido? ¿Y qué puedo enseñarles? Hay veces que estas preguntas no son fáciles de responder y aquí yo los invito a que sus esfuerzos orgánicos, la cuenta de TikTok que actualmente tengan, busquen estar haciendo este tipo de pruebas porque la cuenta orgánica les va a ayudar a ir respondiendo estas preguntas para luego aventurarse en la pauta y comenzar a invertir en la plataforma? Aquí como marketing tip y esto es en cualquier lado es importante desarrollar el buyer persona. Es importante que le den un nombre y un apellido a ese posible comprador potencial. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué educación? ¿Qué background puede estar teniendo? Porque estar entendiendo a esa audiencia objetivo los va a ayudar muchísimo. De hecho, se les va a facilitar muchísimo más el proceso creativo que pueden estar desarrollando para sus videos. Inspírense también de los comentarios negativos. Equipo, no le tengan miedo a los comentarios negativos. Busquen hacer challenge a los comentarios negativos y creen contenido con los comentarios negativos. Vamos a suponer que tienen un comentario que les diga no, sus zapatos son de pésima calidad y no funcionan. Y ustedes, con ese comentario, crean un contenido e inclusive pueden etiquetar el comentario y explicar muy bien por qué sus zapatos son de la calidad que son y cómo es el fundamento de lo que quieren estar vendiendo. Los invito a que no tengan miedo. En TikTok hay una libertad de expresión increíble y busquen apalancarse de a veces esa toxicidad que podemos estar encontrando en cualquier parte. ¿Vale? Otro código QR, equipo, y esta herramienta es increíble. Es el Creative Center. En esta herramienta van a poder estar descubriendo tendencias semanales, músicas populares que estén en el momento. Inclusive pueden hablar con un chatbot que tiene inteligencia artificial y los puede ayudar con los copies de sus artes. Equipo, esta es una herramienta que les recomiendo muchísimo que la indaguen de principio a fin porque nos va a ayudar muchísimo a estar entendiendo qué pueden estar haciendo y cómo se pueden inspirar creativamente. Sabemos que el tema de la creatividad hay una curva de aprendizaje por recorrer pero de verdad les invito a que le inviertan el tiempo a esta herramienta. Apéguense al formato básico de TikTok. El sonido es demasiado importante. No sé si han dado cuenta pero cuando abren la aplicación en automático el sonido se reproduce en automático, se escucha. En otras plataformas por ejemplo sucede que lo tienes en mute. en TikTok sabemos que el sonido ayuda muchísimo a la atención de lo que estamos viendo y en esfuerzos orgánicos ustedes pueden acceder a una librería gigantesca de sonidos muy populares hasta de canciones de artistas famosos que van a poder estarse apalancando para ahí. pero en el momento de pautar ya per se esos sonidos no van a estar disponibles por temas de derecho de autor y van a poder acceder a una biblioteca igual gigantesca comercial que TikTok tiene y van a poder estar apalancando sus piezas creativas con estos sonidos. Equipo, el sonido es fundamental y es muy importante que lo estén considerando y el sonido no es solo una canción o una música del fondo el sonido puede ser un voiceover puede ser mi persona es describiendo la historia que quiero estar contando ¿va? la duración como les comentaba de hecho creo que me salté esa parte la duración recomendada es de 12 a 15 segundos sin embargo hemos tenido casos de éxito de videos que duran más de un minuto ¿qué es lo importante? que de 12 a 15 segundos ustedes logran logren transmitir el qué el para qué y el cómo de su servicio o producto ya a partir de 15 segundos pueden continuar con el video y poder dar como más detalle más doble clics ¿no? de lo que quieren estar contando pero es muy importante que estos primeros segundos podamos estar teniendo este impacto con la audiencia ¿va? el video vertical con dimensiones de 9 a 16 hay que escribir una descripción es muy importante porque Tim quiero que sepan algo TikTok se está convirtiendo en un buscador y actualmente en el contenido que estemos escribiendo se está indexando ¿qué quiero decir con esto? si ustedes ejemplo ustedes describen el tipo de material que llevan sus zapatos ¿ok? si ustedes lo describen de forma correcta y está en esa descripción luego el día de mañana cuando alguien esté buscando algo en TikTok que pueda estar relacionado con ese contenido si las keywords hacen match con lo que tú escribiste orgánicamente pueden estar apareciendo entonces es muy importante que siempre alimenten muy bien esos copies ¿ok? para que posiblemente pueda estar atendiendo una búsqueda de otra persona que orgánicamente esté interesada pues en consumir esta información y como bien saben es demasiado importante que el call to action sea muy visual hay que tenerlo muy definido ¿qué acción ustedes quieren que sus usuarios ejecuten en su publicidad? ¿ok? ir a un sitio web dejar sus datos comprar en mi tienda en línea ir a una sucursal etcétera es muy importante Tim que tanto en la producción creativa y ya luego la descripción y el call to action todo esté muy alineado a ese objetivo que ustedes quieren estar logrando que si por ejemplo es branding entonces tiene que ser un mindset de descubre más ¿va? mayor información pero si es compra a ti hay que dar los pasos a seguir para poder ejecutar esa compra según su producto o servicio ¿qué tipo de estructuras narrativas actualmente tenemos? estos son apenas tres ejemplos que les traigo a la mesa que actualmente funcionan muchísimo tenemos el primero que lo llamamos el ajá y es producir ese efecto de ah ok ya entiendo ah ok este producto o servicio me puede ayudar con esto ok la idea es tratar de producir a los usuarios como un momento de revelación si actualmente su producto o servicio tiene un valor diferenciado que sea nuevo que estés rompiendo casi que un paradigma es muy importante ser muy verbales con eso nuevo con esa innovación para poder producir ese ajá de los usuarios finales se pueden utilizar a través de transiciones un antes y un después etcétera luego tenemos el problem solution que básicamente es mientras estás utilizando el producto puedas estar comentando qué necesidad vas a estar atendiendo o qué problema vas a estar solucionando tal cual hacer un voiceover de qué es lo de cómo funciona de cómo se come de para qué sirve y ayuda muchísimo para estar teniendo impacto con las con las audiencias entonces pueden ser tutoriales pueden ser retos pueden ser parodias y por último tenemos el estilo journey ok en donde si por ejemplo su producto es más un servicio les recomiendo mucho hacer tal cual una grabación de el paso por paso para utilizar su producto cómo te tienes que registrar cuáles son los datos haz clic acá haz clic allá la verdad que este journey o sea mostrar el paso a paso de la descripción de su producto para poder utilizarlo porque a veces hay muchas dudas los usuarios no saben exactamente cómo utilizarlo este tipo de videos ayuda muchísimo y aquí me dirán oye Juancho pero aquí capaz me tomo cinco minutos me tomo muchísimo tiempo para explicar este journey perfecto entonces Tim menos es más entonces aquí de hecho TikTok no te deja videos de más de tres minutos es importante la fórmula de entre 12 a 15 segundos responder el qué el cómo y el para qué entonces lo que pueden hacer en este journey es primero entender qué voy a consumir en este video con qué te voy a ayudar y luego comienzas tal cual con el paso a paso hay que dar el contexto muy rápido de qué les vas a estar presentando y aquí también como información adicional tenemos hay que considerar las zonas seguras en el momento en que tú pautas en TikTok hay distintos logos y call to actions que van a estar apareciendo y la idea es que tu video ok y que el logo de tu marca por ejemplo pueda estar respetando el safe zone ok para que no se puede estar o sea para que no se intercale con otros call to actions que hay y nunca moleste la visibilidad me preguntarán como oye Juancho y cuáles son los specs de estas dimensiones les voy a compartir ahorita un código QR en donde van a poder estar atendiendo todo este tipo de dudas de temas de dimensiones formatos etc para que lo puedan estar teniendo muy sobre la marcha y adicional también es importante no sé si sabían pero en el momento en que uno que producen un video y lo cargan en la plataforma siempre antes de reproducir el video si se encuentra por ejemplo el video en su perfil orgánico siempre se ve una imagen de preview es importante que esa imagen sea lo más catchy posible lo más atractiva posible y que la configuren de forma correcta para poder estar llamando la atención a sus usuarios haciendo un time shape entonces les comparto aquí un código QR de una aplicación de Capcode no sé si hay algunos que ya la estén utilizando pero es una aplicación que ayuda muchísimo para la creación y edición de videos tiene una modalidad gratuita que abarca muchísimos features se las recomiendo está súper padre y ya si quieren comenzar a indagar mucho más y hacer temas más profundos también hay una modalidad premium que los va a estar ayudando esta aplicación pertenece al grupo de empresas en la que está conformada TikTok ok entonces Capcode es una empresa hermana de TikTok y está súper ad hoc a las necesidades de TikTok el TikTok Manager una vez que ustedes creen su cuenta publicitaria y más adelante les voy a compartir los pasos a seguir en su Ads Manager va a ser su centro administrativo para estar configurando campañas para buscar alcanzar sus objetivos para entender a qué audiencias quieren estar segmentando qué presupuestos de estar configurando etcétera les recomiendo muchísimo hacer los tutoriales para poder entender cómo operar a través de TikTok para la publicidad la plataforma la verdad que es muy similar a otras plataformas como Facebook o Google así que si ya están familiarizadas con este tipo de plataformas va a ser muy rápido para ustedes aquí brevemente pues les doy como un preview de cómo visualmente se ve es importante que una vez cuando inician sesión configuren los datos de su empresa o configuren el método de pago que actualmente pueden estar configurando y hoy por hoy tenemos prepago o pago automático con el prepago básicamente configuras tu tarjeta de crédito o de débito y simplemente al cobro de la tarjeta se te asigna un saldo y vas a poder comenzar a consumir del saldo previamente abonado y ya el pago automático al corte de cada mes se te va a estar cargando en automático el monto consumido en la plataforma y ya la facturación mensual en el momento que ustedes comiencen a crecer su inversión en TikTok la plataforma les va a arrojar una opción para poder tramitar una línea de crédito entonces no nos adelantemos todavía a esta fase pero que si sepan que una vez que poco a poco vayan creciendo en TikTok les vamos a estar dando herramientas para poder estar facilitar temas administrativos así como asignarles un equipo dedicado que los esté ayudando pero todo esto es en base a la inversión mínima mensual aquí tengo les comparto otro código QR del centro de ayuda para la publicidad en TikTok en donde van a poder estar entendiendo esos specs que necesitas para la safe zone todo tipo de dudas esta es la mejor herramienta para poder estarlas atendiendo hoy por hoy estos centros de ayudas están también con videos tutoriales para poder hacerlo todo mucho más dinámico y fácil de consumir y adicional les comparto el código QR para el centro de ayuda para cuentas orgánicas suele pasar que también nos hacen muchas preguntas para temas orgánicos hoy por hoy en TikTok prestamos el servicio mi persona y mi equipo detrás para TikTok for business todo el tema de pauta y para esfuerzos orgánicos quien atiende completamente es el equipo de soporte que es levantando tickets a través de la plataforma hoy por hoy no tenemos el bando de ancha para poder estar apoyando de persona a persona para temas orgánicos pero que si sepan que con este centro de ayudas van a poder atender muchas dudas para temas orgánicos y a través de la plataforma si tienen algún inconveniente busquen la sección de ayuda y ahí van a poder estar levantando un ticket muy brevemente les quiero compartir la estructura de campañas que les recomendamos a nivel de cuenta vamos a ponerles un ejemplo ustedes ustedes venden zapatos para niños niñas y adultos actualmente ese producto se segmentaría en una sola cuenta y si ya el día de mañana ustedes abren otro otro tipo de marca valdría la buena que tengan otra cuenta publicitaria pero si hoy por hoy todos sus productos se pueden estar colocando en una misma bolsita con una sola cuenta publicitaria es suficiente configuran su objetivo de campaña vamos a suponer que queremos estar incentivando conversiones y una vez configurada la campaña a nivel de conversiones vamos a tener distintos grupos de anuncios entonces les pongo un ejemplo a nivel de campaña nosotros queremos hacer una campaña para el buen fin que viene muy pronto y en los grupos de anuncios ustedes van a tener un grupo de anuncios para niños otro para adultos y otro para mayores de edad entonces así ustedes van a estar dividiendo según creativamente quieren estar vendiendo su producto los distintos grupos de anuncios y en base a eso comenzar a construir las piezas de video que quieren estar buscando publicitar entonces sabemos que para una segmentación de un adulto va a ser distinta a la de los niños tomando en cuenta que a niños no los puedes retargetear por ser menores de 18 años pero puedes estar dirigiendo la comunicación a padres o madres que quieran comprarle ropa a sus hijos entonces aquí es importante estar separando los grupos de anuncios para poder estar segmentando segmentando de forma correcta equipo les invito a que hagan el full phone ok la fase 1 por ejemplo es mucho de prueba y aprende experimente identifica cuál es tus tiktoks atrae y resuena con tu audiencia la fase 2 impulsa los tiktoks con mejor performance y muestra tus productos para expandir tu audiencia fase 3 ahora sí busca vender ese call to action lleva la intención y el tráfico resalta productos e incentivos a aprender más de ellos dentro de la audiencia de interés y en la fase 4 busca provocar la opción refocaliza la audiencia expuesta con anuncios personalizados que los incentiva a tomar acción de compra o usar tus productos y servicios perdón que estoy un poquito rápido pero nos estamos se nos está acabando el tiempo y es importante que se estén anticipando si hay una temporada fuerte para ustedes equipo es importante que mínimo un mes antes puedan estar realizando o comenzando a calentar esas bases de datos esas audiencias objetivos para que el momento en que venga la temporada y vengan los descuentos ya sus audiencias sepan quiénes son qué tipo de producto tienen y ahora simplemente les estén dando esa acción de venta que quieren estar logrando ¿vale? parte de nuestras soluciones atendemos actualmente todo el embudo podemos estar haciendo awareness consideración y conversión tenemos distintos objetivos de compra como reach tráfico video views los video views son increíbles porque podemos estar optimizando para que los usuarios estén viendo nuestros videos y generar audiencias de valor en base a por ejemplo usuarios que vieron más el video de 15 segundos quiero retargetear a las audiencias de más de 15 segundos que vieron mis videos lo podemos estar haciendo a través de la plataforma podemos hacer app installs website conversions leads podemos capturar leads a través de TikTok si actualmente ustedes en proceso de compra es por ejemplo vía telefónica y quieren generar bases de datos para luego hacer una prospección marcándoles perfectamente lo pueden estar haciendo un segundo podemos estar segmentando por género edad ubicación idioma comportamiento red sistema operativo carrier que utilizan intereses hashtags y precios del dispositivo móvil precios del dispositivo móvil podemos estar literalmente si queremos si nuestro producto ejemplo es muy premium ok y queremos estar atendiendo a esas audiencias con un mayor poder adquisitivo podemos estar jugando con esta segmentación porque literalmente podemos estar impactando publicidad a usuarios que solo tengan el iPhone 14 entonces aquí ojo les quiero hacer un disclaimer yo les recomiendo que al principio de sus campañas filtren lo menos posible segmenten lo menos posible para que la plataforma optimice por ustedes y les pueda arrojar insights de que audiencias están teniendo valor por las campañas que están teniendo y ya luego de que tengas este aprendizaje comiences a estar segmentando en base a data dura que ya has generado tenemos los Spark Ads básicamente los Spark Ads es hacer un boost a un post orgánico de una publicación orgánica de tu cuenta de TikTok la puedes estar promocionando sin ningún problema y si más adelante deseas hacer una colaboración con algún creador el creador lo puede estar publicando en su cuenta orgánica y él les va a compartir un código para que ustedes puedan estar haciendo boost con su marca de la publicación de ese creador en add-ons tenemos los add-ons son básicamente extras que le podemos agregar a el add una vez que ya lo tenemos configurado podemos agregar unos stickers que incentivan más el call to action a la izquierda que llama mayor la atención de lo que o la acción que queremos estar ejecutando tenemos el countdown sticker que básicamente es un phone y una cuenta de lo que tenemos acá arriba tenemos el pop-up showcase que muestra el producto lo sacas hacia adelante y luego te dice el call to action de compra y haces click en el está super padre es super maravilloso tenemos el super like en el momento que le dan like a tu publicación introduciendo super like 2.0 que desplaza iconos en un screen de usuario cuando gustan un video beyond incentivizing and rewarding users to physically engage with the content they see super like 2.0 also invites them to a landing page where they can learn more about what they saw in the video que ofertas tienes para ti y el call to action tenemos el story selection que básicamente si actualmente tienen ejemplos celulares tal cual como el video pero son dos modelos distintos ustedes en su publicidad pueden estar agregando los dos modelos que el usuario decida cual video quieren reproducir para la descripción de cada model y poder estar conociendo más de cada uno de ellos en una misma publicidad estos add-ons son totalmente gratis es decir en el momento que ustedes estén configurando sus campañas son herramientas que ustedes le pueden estar sacando el provecho totalmente a la plataforma no tienen costos adicionales aquí les comparto un código QR del TikTok Academy que es contenido de valor para poder estar haciendo cursos y volverse expertos en TikTok con todas las herramientas que tenemos que sabemos que son muchas y para terminar les quiero presentar muy rápido los TikTok Out Awards que tuvimos del 2024 nuestras marcas más grandes participan en estos eventos para poder competir entre publicidades creativamente y es como los Oscars pero en TikTok entonces quiero que se hagan una idea de este año quienes ganaron y con qué tipo de contenido ganaron para que ustedes me digan qué costo de producción puede estar teniendo cada uno la primera campaña o la primera categoría fue mejor campaña de performance y la ganó Doc Chow Equipo Doc Chow se ganó el primer lugar con este contenido creativo para que se hagan una idea cuál fue el costo de producción de este video no más de mil pesos menos inclusive a menos que no tengas la mascota aquí tenemos de Liverpool ganaron la mejor campaña la mejor la mejor primera campaña de TikTok acompáñame a hacer el nuevo reto what de Liverpool entré a Liverpool porque quería un look fresquezón entonces me metí a la parte de las sandalias y de repente dije what vir que el toque de Liverpool lo necesito después me meto a las playeras buscándome lo más relevante y de repente otro what no sabía que Patagonia estaba en Liverpool también vámonos y así continúa el resto del video ahora esta fue la mejor colaboración con un creador de HSBC se me antojaron unos tacos y ganarme un coche y adivina que ya sé dónde me lo puedo ganar y tú también pero tienes que ser cliente de HSBC y ahora te voy a explicar qué tienes que hacer amiga paso número uno tener en tu cuenta al menos dos mil quinientos pesos una semana o más semanas depende de tu ambición de cuántas veces perdón por temas de tiempo lo voy a cortar pero para que se hagan una idea y ya aquí el video fue más de dos minutos y la campaña fue súper exitosa ¿va? ¿quieres? ay ok creo que acá hay un error de este video pero continúo con el mejor uso de sonido por Mercado Libre cruzaré los montes los ríos los valles por irte a encontrar salvaría tormentas ciclones dragones sin exagerar mejor presencia Always On de Amazon Music estoy fascinada con Karol G ¿ya escuchaste esa canción Cairo? tiene una energía increíble ¿sabías que tiene su propia cara tatua en el brazo? ella no está de broma estoy fascinada y ya para terminar esta fue la escena eliminada de la reina Charlotte por Netflix y ganó la categoría de no me di cuenta que fue un ad muchas gracias por la invitación hace mucho no comino muy caliente ¿podrías por favor dejar de respirar tan fuerte? ¿podrías dejar de hablar? hablaré si yo deseo hablar ¿ahora cuál es el problema? te has comportado como una niña desde que llegué aquí y el ño ya te expliqué tú has respirado en mis aposentos ay deténganlo hagan agua inútiles ay no se te están tocando una peleita ay no días tarde ¿no? como que a mejor nos retiramos muchas gracias por la invitación ay quería pasar y de MG Motors pon atención este es el botón de encendido nos vamos a la palanca lo vas a poner en drive quitas el freno de mano ese es tu pedal para frenar con ese aceleras ¿entendiste? MG enjoy always como recomendación como recomendación traten siempre de incluir perritos o gaticos los animales ayudan demasiado en las publicidades y Tim por eso es todo por el día de hoy tarea para la casa este último código QR de desafío de TikTok de ads en 5 días tal cual es una página web en donde les dice el paso a paso de cómo comenzar es muy fácil y ya en este momento los voy a compartir en el chat cada uno de los links para que lo tengan más fácil para consumir muchísimas gracias Kenia y les regreso la palabra al contrario Juancho muchísimas gracias a ti una presentación muy muy interesante yo estuve aquí tomando los screenshots de cada código QR que aunque nos vas a poner ahí los links es muy interesante ver cómo la plataforma de entretenimiento que todos vemos y conocemos nos puede ayudar a vender y a crecer nuestras pymes por aquí tenemos unas preguntitas creo que tenemos un par y aquí déjame decirle aquí tengo una mira Jonathan nos preguntaba déjame la encuentro acerca de la música dice me ha tocado que se dieron debajo unos videos personales por derechos de autor de audio podemos usar audios de plataformas como Artlist entonces tal cual la plataforma te va a dar el permiso sin embargo si hay un tema de derechos de autor en breves horas te van a bajar la publicidad si no tienes ningún tema de derechos de autor tu campaña va a estar corriendo y no va a haber ningún tipo de problema si les recomiendo que se apalanque de la librería que actualmente tiene disponible TikTok ya formalmente y que es muy grande y muy probablemente ese audio que utilizas o ya tienes se encuentre en esta biblioteca perfecto muchas gracias aquí tengo otra pregunta ¿cómo puedo hacerle para que un video de mi empresa aparezca como anuncio cuando entra a la plataforma de TikTok? es Jorge Enríquez quien nos pregunta perdón es que estaba terminando de copiar y pegar ¿me puedes repetir? claro ¿cómo puedo hacerle para que un video de mi empresa aparezca como anuncio cuando entre a la plataforma de TikTok? entonces con los códigos QR del desafío de TikTok en 5 días tal cual van a tener los pasos a seguir para buscar comenzar a configurar sus primeras campañas y en el momento en que le den play a su campaña la publicidad va a comenzar a estar apareciendo tal cual en TikTok perfecto muy bien pues me parece que son todas las preguntas aquí estoy viendo que ya pusiste los desafíos ajá dime dime hice el copy paste de cada uno de los links pero solo me dejó enviárselos a ustedes y a los panelistas si me pueden hacer el favor de enviar los links al público general sí yo creo que y se lo va lo va a hacer para que se puedan mandar y ahorita los vamos a publicar juancho de verdad te agradecemos muchísimo esta presentación fue muy útil muy educativa por supuesto que todos tenemos que hacer un poquito más de tarea y tenemos que meternos a los links para aprender pero de verdad que creemos que esto es una herramienta muy buena para nuestras pymes y para que puedan continuar creciendo de una forma diferente y fuera de lo que siempre ya estamos haciendo con lo que nos explicas de crear historias y crear entretenimiento para vender esto me parece para mí muy muy interesante entonces bueno pues vamos muchas gracias voy a platicarles rápidamente para ya cerrar nuestra llamada continuando los beneficios que tenemos como UPS para ustedes tenemos el tema de impulsando negocios a través de impulsando negocios globales a través de las fronteras que es una colaboración de UPS con el TEC de Monterrey y aquí les vamos a poner un código QR para que ustedes se puedan registrar y puedan tener aquí la información de todo lo que UPS tiene para ustedes aquí está el link ustedes pueden entrar ahí llenan sus datos y nosotros nos vamos a contactar para platicarles cómo es que pueden tener un plan de negocios para exportación avalado por el tecnológico de Monterrey y de ahí les voy a pedir este programa seleccionaremos a 20 pymes que trabajarán con los estudiantes del TEC y un ejecutivo de cuenta de UPS y obtendrán un diagnóstico interno de su compañía van a desarrollarle su plan de marketing internacional preparar estrategias promocionales y al final se desarrollará perdón el proyecto de exportación para agilizar e incrementar su internacionalización este programa tiene una selección de empresas entre el primero y el 16 de agosto por lo cual les pido que todos se registren y después vamos a tener el inicio de la selección de participantes el 23 de septiembre entonces es algo un proyecto muy muy interesante nos encantaría apoyarlos entonces inscríbanse por favor los requisitos son las empresas mexicanas legalmente constituidas o personas físicas con actividad empresarial tienen que estar realizando de 10 a 15 envíos nacionales o internacionales al mes dos años de antigüedad en el mercado que sean dueños de productos alimentos no frescos ropa artículos decorativos artesanías calzado etcétera para poder participar en esta en esta este programa con el TEC de Monterrey entonces regístrense ahí les pusimos el link no dejen de de registrarse con nosotros para que ustedes puedan tener acceso a esto y por último les quiero recordar que tenemos un próximo módulo este módulo va a ser el webinar sobre la logística de exportación en el e-commerce impartido por nosotros por UPS y será el 24 de julio a las 10 de la mañana entonces los invitamos para que también junto con este este programa de de TikTok este webinar vayan enriqueciendo su aprendizaje para poder exportar exitosamente y este es el esfuerzo que UPS está haciendo junto con otros aliados comerciales justamente para poderles dar a ustedes todas las herramientas y que sus exportaciones sean muy exitosas por nuestra parte es todo les agradezco mucho su participación ya por ahí les estuvieron poniendo todos los los chats de todas formas aquí está este código QR para que lo puedan ustedes escanear y registrarse en nuestra plataforma y obviamente ahí les va a salir también el correo electrónico donde pueden mandarnos preguntas se pueden registrar para el programa del TEC de Monterrey pueden estar también para el siguiente webinar entonces este este código QR es muy importante y pues saludos estamos a sus órdenes y esperamos verlos próximamente muchas gracias gracias